Vos sabés que yo soy un tipo que vivo conectado con la realidad, vos sabés Tronquito, no me digas eso No, vos no vivís conectado con la realidad, disculpame, pero mi realidad no la vivís Vos no vivís boludo lo que yo vivo Tenés una camioneta, vivís en una casa, no verdad No, ese es un golpe bajo de mierda ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo 20.000 horas por día, ¿sabés qué hago el sábado? Me levanto a las 10 de la mañana ¿Y la que yo tengo de dónde la tengo? Que yo no laburo 20.000 horas por día, yo no me rompí el culo ¿Pero sé cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo no te tiro esas boludeces, pues eso es una boludez Votés eso de la Cherokee, te digo, y que gano, nada Pero si me estás diciendo que yo vivo en Narnia de hace no sé cuánto tiempo Es distinto, pero vos no sabés el día a día que tiene la gente Yo no sé el día a día que tiene la gente Enojado Concha de Pumano Pero se enojó en serio, pará Pero pará un poco, pará un poco ¿A qué te pasa? Pará un poco, tronco, pará, pará ¿Pero se enojó en serio? Pero que sí Concha de Pumano Pero pará un poco, tronco, no te pongas así, no se enojen No tienen ni idea lo que digo yo No tienen ni idea lo que hago yo Pero pará No quise por esta por hoy Bueno, pará, pará, pará Pero pará, pará, no te podés enojar así, tronquito Se enojó, se enojó, ¿se enojó en serio? Se enojó ¿Se enojó? Sí Se enojó, se enojó Se enojó en serio Se enojó en serio